Por la visita del señor embajador de España, de verdad que esto no se da todos los días, sino que son ocasiones muy eventuales. De verdad, Patsum se complace y también les le daría el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y hoy se concreta la presencia suya de acá, señor embajador. De verdad que nos sentimos satisfechos y esperamos que su instancia acá sea ahí de lo mejor, que es nuestra entera decisión, disposición y pues sean bienvenidos a cada uno de ustedes, a toda la comitiva que viene con el señor embajador. Muy bienvenidos a Patsum, tierra de girasoles y de verdad que es una bendición tener acá en esta mañana. Quiero hacer la presentación de los señores del consejo, consejo municipal. Y entonces para esto yo quiero invitar primero a los señores cínticos y los señores concejales para que hagan su respectiva presentación y luego también, sin duda alguna, también de parte de ustedes para que nos vayamos conociendo un poquito más. Así que, señor embajador, bienvenido. Acá a las intervenciones de la ciudad. Señor embajador, es un honor tenerlo acá y el día que nos volvimos allá en su despacho en la embajada. Y dijimos que nos llegara a visitar a través de Agai algunos lugares. Y fuimos dos a que dijimos una señora de Bach, pero de Bach era muy lejos. Y yo dije, bueno, que vaya a Patsum. Patsum está a 85 kilómetros. Y pues se quedó a esa inquietud. Y luego tuvimos el acercamiento. Y gracias por estar acá. Soy Armando, consejal segundo de la municipalidad. Y como dijimos, ojalá que su estancia acá sea placentera y siéntese en su casa. Muy buenos días, señor embajador. Mi nombre es Fosendo Tzai Bats. Soy el consejal tercero. Y sean bienvenidos aquí en nuestro pueblo de Patsum. Muchas gracias. Mi nombre es José Pilar Cicaján, consejal quinto de la municipalidad. Y muy bienvenido a todos. José. Señor embajador, muy buen día. Mi nombre es José Nicolás, encargado del área técnica de computación aquí en la municipalidad. Webmaster y encargado también del laboratorio de computación que nosotros tenemos en la municipalidad. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge López y trabajo como asesor aquí de la municipalidad y gerente del programa MUNET de Gobierno Electrónico. Buenos días, señor embajador y comitivo. Mi nombre es Santos Domingo. Formo parte del equipo de comunicación social de aquí de la municipalidad. Y Marcelo. Buenos días, embajador. Bienvenido acá a Patsum. Nosotros nos sentimos muy, muy emocionados, muy contentos por recibirlo. Mi nombre es Marcelo Tujal. Soy representante de un medio de comunicación local. Empajador, buenos días, señor embajador. Bienvenido acá. Bueno, presidente, querido alcalde de Pandoquero, queridimos de Jalens. Simplemente quería manifestar mi alegría por estar esta mañana aquí en Patsum, quedando ya solo. No sé si hay que quedar siempre tan bonito. Bueno, tenemos una jornada importante que creo que va a ser muy interesante para mí, por lo menos. Y también para Ángel Pacheco, que es el jefe del programa de Agos y el Ministerio de Educación de la Fina de Cooperación de España y Guatemala. Es importante estar acá para conocer de cerca la realidad de una municipalidad como Pachum. Porque el embajador de España tiene que salir de la capital de vez en cuando, conocer la realidad también de las municipalidades. Que a veces como este tiene mucha vibración, son vibrantes, tienen dinamismo. Y yo cuando los vi a ustedes, con otros alcaldes, en la embajada hacía como dos o tres meses, y supe de su dinamismo. Y de, digamos, este sistema de gobierno electrónico, que funciona tan bien, por lo que dijo Jorge López, pues tiene mucho interés en venir. Y también ver la posibilidad de, a lo mejor, quién sabe, si pudiéramos, quizás, cooperar en alguna cosa, a la luz de sus necesidades. Ya digo que es una posibilidad más fácil, porque tenemos los presupuestos muy ajustados, pero siempre es bueno intentar ver lo que pasa por aquí. O sea, que estoy aquí muy contento y estoy convencido que esto se dice de una buena amistad entre la embajada de España y la municipalidad de Pachum. Muchas gracias.